Muchos piensan, no necesito un realtor cuando voy a comprar una casa nueva, porque voy a la constructora, elijo y listo. Y aunque básicamente es posible, te recomiendo que cuentes con el apoyo de un realtor, porque te puede ofrecer muchos beneficios. Primero, un realtor tiene el conocimiento técnico y el acceso a la información del mercado inmobiliario que tú necesitas. Te puede ayudar a encontrar la casa de tus sueños y en la mejor zona. También puede orientarte sobre las opciones de financiamiento, los trámites legales y los impuestos que debes de pagar. Segundo, un realtor es un negociador experto que puede defender tus intereses y conseguirte las mejores condiciones. Se encarga de revisar los contratos, hacer ofertas, gestionar inspecciones, resolver los problemas y cerrar el trato con éxito. Tener su realtor le garantiza que éste va a priorizar sus derechos sobre los de la constructora. Tercero, un realtor es un facilitador que te ahorrará tiempo, dinero y estrés. Se ocupa de todo el proceso, desde la búsqueda hasta la entrega de llaves. Te acompaña en cada etapa y te asesora ante cualquier duda y te brinda confianza y seguridad. Como ves, tener un realtor es una ventaja a la hora de comprar o vender una casa en Utah. Si quieres saber más sobre este tema o necesitas una asesoría personalizada, no dudes en contactarme. Espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor, dale me gusta, comparte con tus amigos y déjame un comentario con tu opinión o pregunta. Gracias por verlo y hasta la próxima.